Este niño no es un cortázaro. Todavía no ha nacido nadie que me impida acercarme a uno de los míos. Los Domingos. Quiero que acabes con la producción de las bodegas. ¿Quién ha hecho esta chapuza? Como no recuperemos ese mosto, perdemos la bodega, Pablo. No te asustes. No voy a matarte. Prefiero ver cómo te pudres en la cárcel. ¡Gracias!